Soy un pibino, me llamo Nico, y siempre canto de lunes a domingo. Y aunque me llaman pájaro, puedo hacer música hasta con globos. A mis espaldas llevo la negra, mi diva es blanca, mis brazos con ceras. Con mis canciones yo me entretengo, y siempre canto cuando voy y cuando... ¡Echo! Por las mañanas yo tomo solfa, y bebo notas hasta en la sopa. Yo me alimento de melodías, y así me paso todos los días. En el Atlántico mi clase es enorme, y mi familia se espera y se informe. Cuando buceo, paredes y envuelto, y no me frío aunque trague... ¡Vamos, pingüinos! ¡Venga, regímenos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos, pingüinos! ¡Vamos, pingüinos! ¡Vamos, pingüinos! ¡Vamos, pingüinos! ¡Mira! 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 ¡Ay, guapo! Esto lo sacaré tan bien Va a quedar mi envidio chupé ¡Una pausa a todos! ¡No! ¡No! ¡No!